hola qué tal mis queridos chefs bienvenidos una vez más a este su canal las delicias de pao pao y para el día hoy les traigo una receta súper espectacular que me pidió un suscriptor así que lo que vamos a hacer el día de hoy son unas deliciosas cocadas así que vamos a ver cuáles son los ingredientes que necesitamos para la receta del día de hoy y me acompañan de una vez a la preparación bueno mis chefs y vamos a iniciar con la receta del día de hoy como pueden ver por aquí tengo ya un sartén listo y lo que voy a hacer es que voy a agregar el azúcar aquí lo que vamos a hacer es preparar el caramelo para nuestra receta pero entonces les recomiendo que no le vayan a echar agua listo lo que vamos a hacer es lo vamos a preparar así sin una gota de agua vamos a encender la estufa y miren como poco a poco se va viendo la magia el azúcar se empieza a derretir y se empieza a formar el caramelo esto es algo muy sencillo solamente es esperar que el azúcar vaya calentando y se va derritiendo entonces aquí ya en este punto podemos empezar a revolver poco a poco y miren miren cómo va cambiando y se va haciendo el caramelo ven cafecito ese color espectacular que necesitamos y entonces ahora que lo tenemos así en este punto aquí ya vamos a agregarle agua pero eso sí con mucho cuidado porque esto está súper caliente y no queremos que nos vayamos a quemar entonces vamos a agregarle un poquito de agua sólo un poco miren si ven como como hace esas burbujas y como sale ese vapor entonces no lo vayan a agregar todo de una vez solamente un poco lo revuelven y cuando ya él va tomando como como que se va enfriando un poquito entonces cogemos y le agregamos el resto de agua y aquí qué vamos a hacer vamos a esperar que el azúcar con el agua pues se revuelvan se junten y ya cuando esté en este punto vamos a agregar el coco mis chefs les omití el paso del coco porque en el vídeo pasado tengo todo el proceso desde que se pela el coco se raya entonces para no hacer el vídeo tan largo si ustedes quieren van y miran en el vídeo de los helados de coco que por aquí les voy a dejar la tarjeta para que vean cómo se hace todo el proceso listo entonces qué vamos a hacer ahora miren vamos a revolver y lo que vamos a hacer es esperar que poco a poco el líquido que está en el fondo se empiece a secar eso es todo mis chefs simplemente estar pendiente estar revolviendo de vez en cuando y esperar que se vaya secando miren cómo se ha secado ya el fondo que tenía y la contextura que está cogiendo y el color del coco se ve súper bonito entonces vamos a dejarlo allí poco a poco mientras seca bien para poder continuar con la otra parte de la receta bueno mis chefs y mientras tanto los invito a que si les gusta la receta que estoy haciendo el día de hoy se suscriban al canal me dejen un comentario y compartan el vídeo para que si muchas más personas vengan a disfrutar de las deliciosas recetas que estamos haciendo y miren aquí en este punto ya agregué la leche condensada y lo que vamos a hacer es que vamos a revolver muy bien y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos ahora vamos a esperar que la leche condensada se vaya secando poco a poco mis chefs y mientras esperamos que se seque la leche condensada quiero enviar un saludo muy especial a stefani lópez en santiago de chile quien fue que me pidió esta receta aquí está tu receta de las cocadas espero que la prepares y que me envíes tu foto y si ustedes también quieren que yo les haga una receta por favor me lo dejan en la cajita de comentarios que yo con mucho gusto la preparo listo entonces aquí vamos avanzando ya la leche condensada está secando miren como pueden ver simplemente es esperar esta receta es tan sencilla mis chefs es súper práctica de hacer y otra cosa si ustedes quieren la pueden hacer también con panela la pueden hacer solamente con el azúcar blanco no la caramelizan así como hicimos nosotros simplemente revolven el azúcar blanco por el coco y listo para que les queden las cocadas blancas hay mucha variedad pero yo la quise hacer de esta manera así que eso va en gustos entonces por aquí ya miren como pueden ver ya secó bastante la leche condensada entonces ya podemos empezar con el proceso del armado de nuestras cocadas bueno mis chefs y es el punto exacto para apagar el fuego y retirar de la estufa nuestra preparación para empezar a armar las cocadas recomendación mis chefs vamos a hacerlo inmediatamente con la preparación caliente porque si dejamos que se enfríe se va a compactar y así pues no vamos a poder darle la forma que nosotros queremos listo en esta ocasión yo lo voy a hacer con dos cucharas me pareció súper práctico y además pues porque como la preparación está caliente pues para que no nos vayamos a quemar pero si ustedes quieren lo pueden hacer también en forma redonda con moldecitos yo lo estoy haciendo así miren es algo muy fácil simplemente escoger una cantidad y pasarlo de cuchara a cuchara para irle dando la forma va a quedar con una forma alargadita y las estoy colocando aquí en mi tabla de picar ustedes pueden utilizar el mesón pueden utilizar un plato papel mantequilla las pueden colocar allí y cuando se enfríen pues las vamos a retirar con mucho cuidado para que no se vayan a dañar listo así que no se vayan a enredar ustedes las colocan donde ustedes quieran y miren mis chefs esto es algo muy práctico y muy fácil de hacer así que esto fue todo esta receta mejor dicho más me he demorado yo aquí hablando porque la verdad es muy práctica de hacer así que bueno mis chefs vamos terminando ya les muestro cómo nos quedan nuestras cocadas y miren mis chefs esta belleza de cocadas quedaron súper espectaculares y deliciosas así que vamos a probar esta receta a ver qué tal nos quedó bueno mis chefs y este es el resultado final de la receta del día de hoy como pudieron ver es una receta súper práctica y muy fácil de hacer aparte de deliciosa mis chefs si ustedes quieren que yo haga una receta por favor me lo dejan saber en la cajita de comentarios y si les gustó el vídeo que hicimos el día de hoy por favor me regalan su like que me dejan un comentario y compartan el vídeo para que así muchas más personas vengan a disfrutar de las deliciosas recetas que estamos haciendo otra cosa también suscríbanse es totalmente gratis simplemente activa en la campanita y cada vez que yo subo un vídeo youtube les va a notificar y bueno vamos a hacer la parte más deliciosa de la receta que es probarla a ver qué tal nos quedó miren vamos a coger por aquí una cocada y vamos a pegarle un mordisco bien bueno no me ser esto está qué deliciosa de verdad que está suave cremosita no está tiesa está súper súper deliciosa verdad que los invito a que hagan esta receta y me dejen en los comentarios qué tal les pareció bueno mi chef yo me quedo aquí comiendo y nos vemos en otro vídeo más de las delicias de pao pao chao chao i i i i i